¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mac y hoy veremos qué pasa si en los desafíos diarios toco una variante de arma que ya tenemos. Estaba jugando y en medio de desafío me di cuenta que ya tenía esa variante de arma, y me puse a pensar en qué podría pasar si completaba el desafío y pensé en tres cosas. La primera es que me pueden dar otra variante, una variante que no tenga, lo dudo. La segunda, y es un poco más horrible que la primera, es que al igual que cuando toca algo repetido en los suministros, me den créditos al arsenal. Y la última sería que no nos den nada, simplemente ni créditos ni otra variante, simplemente nada. Y bueno, para no cerrar el video les dejaré el momento en el cual consigo el desafío y veremos qué sucede. ¡Gracias! Y bueno, una vez que completamos el desafío, veremos cuál de las tres opciones será la que nos recompensen. Veamos, por el momento nada de créditos, veamos las armas, las variantes. No, ninguna, nada, ya las tenía todas, pero pues no, nada, no nos dan ni variantes ni créditos, así que un poco decepcionado la verdad, pero ya me lo esperaba honestamente y bueno, eso ahí queda, no nos dan ninguna variante, ni siquiera nos dan créditos en el arsenal por haber completado un desafío cuya variante ya teníamos. Y bueno, eso fue todo por el video, espero les haya gustado, yo soy Mac, nos vemos en el siguiente video, adiós.